¿Qué pasa si el parque se va a reabrir? Pero hasta acá hasta la fecha no tenemos ninguna novedad No necesita mucho, lo principal es el tema de las pantallas, después las redes de los arcos y pintar los arcos Hacer un pequeño mantenimiento, ya el tema del agua ya se solucionó y no necesita mucho ¿Los productos también se han revisado? Hay un juego que hay que arreglarlo, pero son pequeñeces, no es que hay que cambiarlo Son pequeñas cositas que hay que ir haciéndolas Obviamente que antes de abrirlo al parque tendrán que venir personales, mirar, ver que los juegos estén bien ¿Y se va a estar ahí? Sí, 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 yo estaba presente ese día, sí Inclusive yo le mencioné al ingeniero Orestes que cuando se abra el parque Que a mí me gustaría que hiciéramos un pequeño show, ¿no es cierto? Contratar este... Disculpe Contratar al payaso Lalí, ¿no es cierto? Para que esto se haga un evento llamativo Para que los niños ya se pongan contentos que el parque está abierto Sí, sí, eso también el regidor Palomino tomó nota de eso Y es muy posible que eso se cambie O si le ponga alguna otra madera para aprovechar, ¿no es cierto? La estructura, los pierros, que se le cambie la madera ¿Tiene protocolos también para el primer caso? Sí, obviamente que sí Se les va a exigir que entren con mascarilla El personal que esté ahí del guardián Que tenga el alcohol para la mano de los niños Y siempre estar mirando, atendiendo a los niños Que, ¿no es cierto? Que con todos los protocolos debidos que tiene que haber ¿La iluminación es porque quizás la atención ¿El parque va a estar hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche? No, no, no Antes de la pandemia el parque se abría hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche ¿Se va a mantener ese mismo horario? Se va a mantener ese mismo horario, sí ¿Los lunes a domingo? Los lunes el parque se cierra Porque la persona que viene a ser el guardián Tiene que tener un día de descanso en la semana, ¿no es cierto? Así que se abre de martes a domingo ¿Y el tema de la administración cómo va a ser? ¿Va a administrar ustedes la junta de la vecindad? El parque es totalmente gratuito Nada más que ahí necesita una persona que haga el mantenimiento en la mañana Y en la tarde que esté ahí para la atención de los niños ¡Suscríbete! Traхo y fin con gente ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.